Bienvenidos, comenzamos con la de Campeones TV. Tenemos imágenes del Super TC2000, la trastienda con Agustín Canapino, Quigia Crucetti, Matías Canapino, Ruggs, Marriquelo, que habló de José Luis Palma, acodieron juntos en Europa cuando arrancaban, habló de Agustín Canapino, acodieron los simuladores y hoy se encuentran en pista. Tenemos también una nota con Matías Canapino en el taller, hablamos de su victoria ante esa pista, su presente dentro del deporte motor y la plus de karting, próximo fin de semana, entre otras actividades a Black Karting en Chacabuco, se estrenó el circuito con los trabajos en el piso y el nuevo dibujo recorrido, se estrenó con las prácticas el domingo, este es nuestro material para la encuentro de hoy, de Cuna de Campeones TV. No crime No crime And bad mistakes I've made a few I've had my share of pancakes in my bed But I've come through And we need to go On, 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 on We are the champions My friends And we'll keep on fighting Till the end We are the champions We are the champions No time for losers Cause we are the champions Of the world Vamos a compartir una charla con Gisermo Cursetti a cargo de la parte técnica del equipo oficial Chebret con Agustín Canapino y Bernardo Llaver como pilotos y compartimos imágenes, fundamentalmente la trastienda de un fin de semana que tendría a Agustín Canapino como ganador por tercera vez en el año. Ingresamos al autódromo Juan Manuel Fangio del Rosario, estudio móvil Carlos Alberto Leñani, caíto, la gente de campeones. Bueno, esto es sábado por la mañana, para ser sinceros, y así arrancaba todo el movimiento, la actividad, con las pruebas libres, con la clasificación, con la carrera clasificatoria, fundamentalmente siguiendo este auto, el número 86, este piloto Agustín Canapino, ahora puntero del campeonato del Super 300.000, que tras una gran remontada del sábado, tras partir décimo, termina segundo. El domingo gana la competencia tercera del año y se prende bien de firme en la lucha por el campeonato, nos faltan dos carreras, dos circuitos o dos autódromos clásicos, la firma de Alberto allí en el auto. Córdoba, el Cabalén y a fin de noviembre el Galve de la Ciudad de Buenos Aires. Los Fiat, que también son parte del espectáculo y donde compite habitualmente Tito Bessone. El 111, luego charraremos con el piloto, con Rubens Barriquero, el ex subcampeón de Fórmula 1 y ganador de muchos grandes premios, 12 en total. Julián Santero, hombre de Toyota y la firma, bueno, muy particular, en un casco allí de un hincha que estaba en los boxes. Rossi finalmente compitió una recordida por los boxes, el autódromo de Rosario y la categoría Super 300.000. El equipo que estamos, bueno, apreciando en este momento los Onda, el auto de Ciarrochi y bueno, el breve trabajo del sábado por la mañana cuando todo estaba muy tranquilo todavía. Los preparativos para comenzar con las prácticas libres y luego por mediodía las pruebas clasificatorias del Super con un piso y una trompa allí. El equipo que estábamos apreciando, seguimos con el repaso del equipo B, digamos, de los Toyota, que integran el Super TAC2000 y esta visita del autódromo de Santa Fecina, el autódromo de Rosario, a uno de los autódromos de Santa Fecina. El 100, un aprecio con mucha historia, Rautemann, y en Rautemann en este caso, bueno, la gente del equipo Toyota Galaxy Racing quiere ver cómo está el viento seguramente. El rival de Agustín Canapino hoy por hoy en el campeonato, Lonell Pernilla, la técnica del Super allí en Autódromo de Rosario. Todos los autos que veremos muy pronto, autos emblemáticos, clásicos, bueno, Mingo llegará y Lonell Pernilla se saludaban. Están allí refrigerando los neumáticos, la refrigeración. Bueno, fíjense cómo están tapando los orificios que quedan subentro en el piso de la trompa tras pegar, ¿no?, en algún pianito. Y escuchamos ahora a este señor, escuchamos a Guisermo Cruzetti a cargo del equipo oficial Chevlet, gente de la ciudad que, más allá de quienes manejan, también se destacan quienes trabajan en los autos, como el caso de Guisermo Cruzetti. Con él charlábamos. Bueno, Guise, ha hecho una pausa acá, gracias por la atención, un gusto venir a visitarlos, ¿cómo estás? Al contrario, gracias a vos, Fer, por estar acá cerca de Recife, pero bueno, te tomaste la mola este de venir a vernos a nosotros. Bueno, se va acercando el final del campeonato, están muy bien ubicados, es una muy buena temporada para ustedes. Sí, está en un campeonato difícil, muy apretado, estamos en esta etapa del campeonato de la pelea franca, así que, bueno, trabajando todas las carreras, 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 porque está todo muy parejo. Verdad, muy pocos puntos, cada salida a pista se torna cada día más importante, ¿no?, de impulsión de la definición. Sí, sí, los candidatos, claramente, los candidatos en los cuales estamos, digamos, participando de ese lote de privilegio, pero con muy poca diferencia en este sistema de campeonato, que también hay dos carreras de descarte, virtualmente en ese sentido estaríamos primero, pero no hay que quedarse con los resultados parciales y trabajar todas las carreras, como si realmente en cada una de ellas fuera el campeonato en juego. Ya eras parte de este equipo, pero te tocó quizá la responsabilidad mayor por todo lo que ha sucedido. Bueno, las cosas cambiaron, digamos, para vos. Sí, claramente, claramente, bueno, todos sabemos que la ausencia de Alberto es muy notoria, muy importante, un golpe anímico para el equipo mismo, ni hablar desde el conocimiento técnico y desde la parte deportiva, pero bueno, junto con Agustín, junto con Matías y los demás ingenieros del equipo, Berni Schafer y los chicos, bueno, afrontamos la responsabilidad de hacernos cargo de la dirección técnica del equipo. Lo veo a Matías muy compenetrado, cumpliendo funciones en el equipo, ¿no? Sí, sí, realmente, acá cumple funciones de ingeniero de pista, hace el seguimiento del auto de Agustín, está en toda la ingeniería del auto de Abus y lo hace muy bien, así que tiene varias funciones, es un excelente piloto, un gran ingeniero de pista, también mete mano a los motores, así que se viene completando el perfil de Matías. ¿Y se pasaron por la fábrica Chevrolet, o pasó Agustín, por lo que viste? Sí, sí, yo también tuve la suerte, sí, sí, tuvimos una visita que nos invitó la gente de General Motors, imaginate que nos recibieron de una forma impecable y nos hicieron conocer toda la fábrica, algo superlativo. Uno está acostumbrado a tratar con las tecnologías de último momento, pero sinceramente la empresa tiene un desarrollo en cuanto a la robótica, la automatización y sobre todo los controles de calidad que sorprende, gratamente, porque realmente uno ve cómo se produce el vehículo y cómo la calidad está por encima de todo. Bueno, estamos en Rosario, naturalmente el día sábado, ¿qué se ha hecho? ¿Cómo se trabaja contra la gente? ¿Cómo es un sábado en este momento para ustedes en esta categoría? Sí, tiene una particularidad el Super TC2000 que se entrena con las gomas de la carrera anterior, a la hora de clasificar se usa los sets de juegos nuevos y se descarta el uso de la goma resellada que le llamamos nosotros, sobre la cual habíamos entrenado, habíamos andado muy bien con la goma resellada, bueno, nos encontramos un poco que la goma nueva tiene un comportamiento tal vez un poquito diferente, si bien anduvimos bien, nos faltó un poquito para lograr la pol, quedamos muy cerquita, y bueno, y ahora de ahora en adelante ya no se puede volver sobre la goma vieja y hay que trabajar con esta condición de goma, y todo el trabajo que se hace ahora es en función de este nuevo neumático y ajustes para la carrera. Gracias por la atención, esperemos que se termine bien el campeonato, lo poquito que falta, ojalá sea un nuevo título para el Pacífico, y te felicito por todo lo que has logrado, por este gran presente, vos también contribuís como el Ocho Alberto y tanta gente, para que el Pacífico sea cuna de campeones de su lugar, ¿no? También obteniendo logros para la ciudad, Guillermo. Sí, claramente, bueno, es una satisfacción y un honor muy grande estar a cargo de, digamos, la parte técnica del Pro Racing, también en el TC, obviamente, estamos teniendo un año muy competitivo, y bueno, la cuna de campeones bien merece el título, porque todos los pilotos que han salido de Arrecife han logrado los campeonatos. Y también ustedes, no hay que olvidarlos. Sí, nosotros portamos lo nuestro, estamos abajo del auto, y obviamente tratamos que el comportamiento del auto sea lo mejor posible para lograr los mejores tiempos de vuelta, pero bueno, el mérito en definitiva, y por eso es cuna de campeones, porque el campeonato lo logran los pilotos. Hay muchos campeonatos de pilotos de Arrecife, y campeonatos que ha logrado Alberto, que ha logrado vos, que a lo mejor no con pilotos de la ciudad, hemos festejado, bueno, gracias a usted también en un campeonato, y en este caso, si se da, ojalá que sí, sería, bueno, doble, tanto el técnico como el piloto de Arrecife, ¿no? Sí, bueno, eso uno no lo piensa en esta etapa, es paso a paso, uno está compenetrado en que todas las carreras sean buenas, pero haciendo un poco de historia, sí, se han logrado muchos títulos por Arrecife, trabajando junto con Alberto, obviamente, en todos los grandes equipos en los que nos ha tocado participar, hemos logrado campeonato con, obviamente, pilotos que no han sido de Arrecife, pero bueno, la partecita nuestra pertenece siempre a la cuna. Ahora sí, gracias. Gracias, al contrario, saludos a toda la gente de Arrecife. Bueno, gusto verte acá, junto al súper, ¿cómo estás? Buen día. Bien, buen día, gracias, muy contento, muy, muy bien. Bueno, con toda la gente de Arrecife, ¿cómo es tu presente con el deporte motor? Toda la vida y seguís tan vigente. Gracias a Dios, sí, ahora ya hace un par de años como embajador de Toyota, así que con trabajo, y este que es lindo, que nos gusta, ¿no? Has estado en la categoría hace muchos años. Sí, sí, yo corrí en el TC2000 y bueno, y ahora junto al equipo acompañando. No solo el rally, sino también la pista en varias categorías, para vos, para eso es que lo deseo a mí. Claro, claro, corrí. Es un referente, pero bueno, también la pista. No, bueno, sí, sí, corrí mucho en rally, bastante en pista, así que... Bueno, entonces, tengo muchos amigos en Arrecife, toda la familia de Palma, la familia Fontana, la familia Pairetti, la gente de Club Car, todo, realmente. Están encontrados en pista con muchos de ellos, ¿no? Sí, señor, y afuera hemos compartido también. Gracias. No, gracias a ustedes. Tapas a vejejer, manteniendo la tecnología adquirida en estos años, incorporan nuevos servicios adecuados a las necesidades del momento. Soldaduras rectificados y armados de tapa, recambio y nuevas. Amplia variedad en repuestos para tapa de cilindros. Tapas a vejejer, dos generaciones de servicios. Arrecife repuestos, autopartes, lubricantes, frenos, suspensión y dirección, baterías, distribución. Nos especializamos en Peugeot, Citroën y Xerolet, pero atendemos todas las marcas. También consultanos por motores usados con garantía. Arrecife repuestos. Atención por pedidos y consultas exclusivamente al 247-846-8817. De paragolpe a paragolpe, lo que necesites para tu auto. Arrecife repuestos. M.K. Barco Motos. Ruta 8, kilómetros 174.500. Agente oficial Benelli, Motomel, Keller, Beta, Sontes TBS, CFMoto, Servi Oficial, UTB, motos, cuatriciclos, indumentaria, todas las tarjetas de crédito, financiación con DNI. M.K. Barco Motos, con salón de exposición, ventas y servicio oficial en Avenida Rubén y Dipalma 828, sobre la ruta 8, kilómetros 174.500. Gran oportunidad. Propiedad con características ideales para concretar proyectos. Cuatro terrias y medias agrícolas. Inmejorable ubicación. Zona rural próxima a Arrecife. Desingresa para Ruta 51 o para la nueva autopista Ruta 8, campo de cultivo apto para horticultura. Cuatro hectáreas y medias en zona agrícola. Otra inmejorable oportunidad para concretar diferentes proyectos. Te dejamos todos los datos. Consultá a Julián Ortiz, negocios inmobiliarios. Pronto tendríamos la charla con Matías Canapino, los bloques de cartas y las prácticas en Chacabuco. Proyectamos con un bloque más del Super, 3.2000. La charla con Agustín Canapino el sábado y las imágenes de la trastienda de un fin de semana en el cual vino progresando el largo décimo por aquella penalización que tiene una categoría según cómo termina la entrada de carrera. Después de hoy terminó segundo el sábado, el domingo se retrasó un poco, se recuperó y termina ganando la capa y el puntero del campeonato cuando faltan dos fechas y Arrecife tiene chances también allí en el Super, 3.2000 de título. ¡Gracias! Bueno, seguimos con más trastienda, en este caso el interior del box en Chevrolet, oficial Chevrolet Senas Motors. Allí está Guillermo Grussetti, responsable técnico, quien ya venía desempeñando esa función junto con Alberto Canapino. Está Matías, está Agustín que es piloto, claro. Están los mecánicos, vimos la parte que da al fondo los boxes, detrás de boxe, digamos, el boxe de rolet, Senas Motors, el auto de Agustín Canapino, bueno, otros boxes como el equipo Honda también, así está el auto de San Antonio, el de Arduzo, los preparativos, los trabajos en el autódromo de Rosario y llega el 86, es decir, Agustín Canapino en los boxes, bueno, allí vemos cómo se limpia, cómo está la aspiradora funcionando naturalmente, cómo se ha levantado el auto, con sus datos neumáticos y el trabajo del equipo y la atenta mirada de Guillermo Grussetti comunicado a través de la radio con Agustín seguramente y con el resto del equipo, fundamentalmente con Agustín, ahora nuevo puntero del campeonato. En instantes vamos a compartir la palabra de Agustín el día sábado, cuando nos daba un panorama de lo que hasta allí había sucedido, tras partir del décimo terminaba segundo, cuando vemos a Matías Canapino, allí está trabajando en el alerón, los grados seguramente del alerón, radio colocada por parte de Matías para estar en contacto o con Guillermo Grussetti o con su hermano Agustín o con el resto del equipo, pero lo vemos muy compenetrado a Matías Canapino que además de manejar bien, viene ganar ante esa pista, armando en su momento sus motores y bueno, es parte del equipo oficial Chevrolet, allí está nuevamente Matías con otro mecánico del equipo, es decir, le gusta, le interesa la parte técnica y vemos que se va compenetrando permanentemente. Bueno, Mingo llegará allí con los boxes del autódromo de Rosario, el auto número 2 Bernardo Llaver, piloto mendocino, integrante del equipo Chevrolet junto con Agustín Canapino, los autos que en definitiva tienen como técnico al arrecifeño Guillermo Grussetti, vale hacer hincapié que el arrecife tiene además de los pilotos técnicos, como ha tenido el Alberto Canapino, como tuvo en otra época a otros motoristas o chasistas, hoy tiene a Guillermo Grussetti destacándose como ya desde hace muchísimo tiempo, muchos años, por el arrecife no solo tiene pilotos, sino también preparadores, preparadores, es decir, chasistas o ingenieros o mecánicos o preparadores, bueno, tiene mucha gente que también se destaca y que es orgullo para la ciudad. Cambio de neumático, por lo visto, en este Chevrolet Cruze, tiene que ver esto con la actividad que se desarrolla en los boxeos, fundamentalmente al día sábado cuando se cambia neumático, se corrige allí los grados seguramente del alerón y detalles por trabajar. Equipo rival del equipo Chevrolet, varias herramientas allí preparadas, que lo han adquirido en favor de esas herramientas. El equipo Ardenó, que tiene a Leonel Pernia como el principal protagonista en cuanto a la lucha por el campeonato, junto con Agustín Canapino, que es la cara visible en función del campeonato, me refiero, del equipo Chevrolet. Un repaso de otros equipos, no solamente el equipo arrecifeño, o el equipo que integra a la gente de la ciudad. El equipo Ardenó, en este caso, para que usted observe cómo es la decoración, sobre el interior del boxeo, para trabajar los mecánicos, la oficina técnica donde están los pilotos y sus ingenieros, donde también cuando puede estar el público, suele haber un lugar VIP para que pueda observar totalmente el trabajo. El 100, hablamos de Ian Rautemann, que nos dio acá su racing en Argentina, el jovencito de Rautemann, el 111 es Rubens Barrichello. Charlamos con él, viendo algunos conceptos, recordó a José Luis Di Palma, habló muy bien de Agustín Canapino. Rubens Barrichello, que retornó en esta fecha al Super, que hace 2000, retornó, en decir, al automovilismo argentino. Es subcampeón del mundo de Fórmula 1. Esto es un anticipo de lo que veremos en un próximo encuentro, quizá en CUNA de campeona retro. Autos históricos, autos clásicos, de diferentes modelos y marcas, naturalmente, girando en el autódromo a Rosario, y siempre es lindo verlo. Los hermanos Canapino allí, muy atentos, con integrantes del equipo. Agustín Piloto, Matías, mecánico, colaborador del equipo, cumpliendo importantes funciones, por lo visto. Lo veíamos a Matías con un cuaderno con muchos apuntes, seguramente llevando adelante toda la parte organizativa, recogiendo datos que a su hermano le sirven. Así aparece otra vez Matías Canapino, con los datos oficiales de Chevrolet, y allí está el 86. Agustín, o utiliza el 1 cuando puede lucirlo, cuando debe lucirlo, o utiliza su número, no solamente en esta categoría, sino también en el resto de las categorías, en el torre en su momento, o en el turismo de carretera, actualmente, utiliza el 86, ese número de preferencia de Agustín Canapino. No es el único recifrario que tiene el 86. Mi saludo a mis amigos Marcelo Orsín, en el motociclismo, y Eugenio Logri, en el karting, que también tiene como número de preferencia el 86. Bueno, Matías con la indumentaria de Chevrolet, y la radio colocada, Agustín con el casco, los hermanos Canapino, y van a ser los hermanitos Canapino. Y un diálogo previo a arrancar la carrera, muy concentrado Agustín, vemos su casco allí, su concentración, antes de la salida a pista, para una de las actividades. Allí está, con el apunte que yo mencionaba anteriormente, Matías Canapino, al lado del auto de su hermano, en el box de uno de los autódromos, que tiene el nombre de Juan Manuel Fanquio. Bueno, vas así, esos pies, aceleran, ¿no? Fundamentalmente el derecho, si no, no aceleran los dos, aceleran uno. El derecho, y mucho, ¿no? Y esas manos, bueno, son protagonistas de varios campeonatos, y casi 100 triunfos en el deporte motor, casi 100. Estamos hablando entre 25 y 26 victorias en el Super 3.000. ¿Por qué lo dio en potencial? Porque, bueno, tenemos la duda con Raúl Gatelet, si se contabiliza como victoria la carrera clasificatoria, si siempre se contabiliza como victoria la carrera clasificatoria, o a veces justamente es una carrera clasificatoria la del sábado. Bueno, 25 o 26, allí está la cifra de triunfos de Agustín Canapino en el Super 3.000. Ganó el domingo una gran carrera, perdió unos puestos en el comienzo, quedó cuarto, se recuperó y ganó una carrera, y ese puntero del campeonato quedan dos competencias, Córdoba, Altagracia, trazado tradicional de la categoría, y otro circuito también tradicional o emblemático, el Galvez a fin de noviembre, para cerrar la temporada y definir quién es el campeón, hoy Agustín es el puntero del campeonato. Llegó la gris de Guillermo Crusetti, radio colocada, Hande en manos, hablando con Agustín seguramente, al resto del equipo, ya vieron ustedes que cambiaron neumáticos, allí están Matías y Guillermo, hablando con Agustín seguramente, previo al inicio, esto es la grisa, a partir de la recta principal del autódromo, Juan Manuel Fangio, el amigo Chapardo, que integra el equipo Toyota, llegó manejando el Toyota 86, y este, lo conoce, el flaco, Juan María Traverso, hombre de Toyota, junto con Gabriel Reyes, pero se detiene allí, frente a un charlet, frente al auto Agustín Canapino, hay una amistad, hay una admiración mutua, imagino, el flaco, no sé qué le estará diciendo Agustín, pero le hablan la gris, ya gesticula Agustín, es decir, levanta la mano, se hablan, se saludan, Traverso y Canapino, cuántos campeonatos tienen juntos, junto, no, perdón, entre los dos, cuántos campeonatos, iba a decir, que juntos el papá de Agustín y el flaco, también han ganado títulos, bueno, allí está Reyes, junto con Traverso, se nota la diferente, indumentaria, ¿no? Claro, el flaco y Reyes son gente de Toyota, el resto de la gente, de los mecánicos de Chevrolet, van rumbo a donde están ubicados los Toyota, y el flaco va a hacer una travesura allí, bueno, seguimos con imágenes, también con sonido, del Super TC2000. Agú, bueno, te felicito, gran avance, te veo muy feliz, te veo muy contento, por el gran trabajo del día sábado, buenas tardes. gracias, gracias, sí, una carrera muy, muy exigente para mí, del décimo al segundo, sin que nadie nos regale nada, con mucha pelea, una carrera difícil, mucha adrenalina, estoy con mucha adrenalina. ¿Y hasta el final, hasta llegar al segundo puesto? Sí, llegamos hasta el tercero, y después venía con un gran ritmo, y en el final el Facundo, no podía más por la dirección aeróblica, hizo un esfuerzo terrible, y llegamos segundo, y con la goma pinchada, que eso fue para mí un gran desafío, porque venía bastante de costado, por la goma pinchada, y como que bueno, la adrenalina fue terrible, porque hacer el gurón, con una goma pinchada, no es muy agradable, que digamos. ¿Otos Arantoni? ¿Bastante? Sí, el patito se defendió, con mucho oficio, y a capa de espada. Bueno, ¿cómo es el tema de los tiros, la potencia, y demás que tienen? Mañana, mañana tenemos nueve, intentos de push to pass, en una carrera que va a ser, de veintipico de vueltas, así que, al mismo tiempo, se reducen los mapas de motor, veremos como queda eso, ojalá que, que nosotros nos caiga bien, y que podamos pelear por la carrera. ¿Depende la estrategia mañana? Sí, depende de la alargada, la alargada detenida, manejo de push, y ritmo de auto. ¿Muchos ingredientes? Son muchísimos ingredientes, por eso siempre las carreras de super, son tan, tan dinámicas. ¿Tiene gran potencial, tenés en esta última parte del año, cuando hace falta, en esta gran definición, tenés un buen potencial? Sí, tuvimos un buen año, nos hemos hecho fuertes, después de ir a probar, y bueno, cuando hemos entendido, un poco mejor, cómo funcionaba, el tema del mapa reducido, que es donde nos caíamos, ahí es donde nos pusimos mejores. A disfrutarlo, buen cierre de fin de semana, tu mensaje a la gente. Y el domingo, ganaba Agustín Canapino, ya está con el trofeo del Podio, el autódromo de Juan Manuel Fangio Rosario, el segundo puesto, el día sábado, en la carrera clasificatoria, y la victoria, el Champagne, un nuevo triunfo, el tercero del año, para Agustín, y liderazgo del campeonato, de esta categoría. Y va a generar Rubens Bardicchero, su campeón del mundo, ganador en Fórmula 1, arrancó en 1990, en el mismo equipo, Drago, con Consuelos y Palma, en la Fórmula Lotus Open, con Agustín Canapino, con los simuladores, hoy se encuentran en pista, y son los temas, que pudimos abordar, en el encuentro, que mantuvimos, con Rubens Bardicchero, en los box, el autódromo Fangio, de Rosario. Y nos encontramos, con Rubens Bardicchero, allí estaba, bueno, hidratándose, en el box, de Toyota. Toyota, gas racing argentina, el 111, el subcampeón del mundo, de Fórmula 1, quien fue el compañero, de Michael Schumacher, entre otros pilotos, naturalmente, quien logró, muchísimos triunfos, muchos grandes premios, de la máxima, lo han tenido como vencedor, el amigo Chaparro, de San Pedro, que ha sido piloto, invitado del T650, un abrazo para él, que es parte, de Toyota, y en este caso, está integrando, o está yendo las carreras, como hombre de Toyota. La bandera argentina, la bandera de Brasil, en el casco, de Arrónx, Bardicchero, allí se preparaba, para subir, al Toyota, para volver a la actividad, en el automovilismo argentino, ya que no estuvo, por el tema de la pandemia, la prohibición de ingresar al país, no hubiera estado presente, en la fecha anterior, Bardicchero, retornó en Rosario, al Supra, hasta hace 2000, y bueno, ahora las claras, de la gran pasión, que tiene, por el automovilismo, más allá de ser un profesional, de este deporte, seguramente, pero después, la enorme trayectoria, que ha realizado, sigue compitiendo, lo vemos que sigue concentrado, con mucho profesionalismo, ya hablamos con él, sobre Agustín Canapino, por ejemplo, claro, se encuentran en pista, y habían compartido, la actividad virtual, en su momento, los dos se han destacado, en la actividad virtual, hoy se encuentran, en el Supra, de hace 2000, y también nos consultamos, sobre José Luis Di Palma, cuando ambas arrancaban, en la Formula Lotus Opel, José Ganó, antes que él, en 1990, hoy iban caminando juntos, con Mingo Chegaray, y les pedí, que se detuvieran, para sacar una foto, filmarlos con el anuario, bueno, se llevó para Brasil, el anuario de cuna de campeones, allí encuentra, que sigue compitiendo, José Di Palma, al menos, carrera de navegación, quien fuera su compañero de equipo, en el equipo Drago, ahora lo cuenta Barriquero, en la Formula Lotus Opel, este joven, que vemos allí, de indumentaria roja, para identificarlo, es un brasileño, que estudia medicina en Rosario, que se llevó el autógrafo, y que hizo unos cuantos vivos, por las redes sociales, por Instagram, por ejemplo, filmando todo lo que tiene que ver, con el Super, TSU 2000, hasta yo, intervino en ese... Bueno, gusto conocerte, gusto que estés, en el autoguismo argentino, ¿cómo te trata mi país? ¿Cómo estás? Todo muy bien, muchas gracias, me gusta mucho. Soy de Arrecife, has compartido pistas, con pilotos de mi ciudad, por ejemplo, José Di Palma, en la Notus Opel, ¿cómo fue aquella historia? Hace mucho tiempo, ¿no? Sí, mucho tiempo, dividimos, la equipo Drago, cuando la equipe, que estuvemos juntos, fue siempre muy divertido. Bueno, Agustín Canapino, compartía simuladores, y ahora se encuentran en pista, otro piloto de mi ciudad. Sí, Agustín, es un piloto muy, muy bueno, muy, muy bueno, tenemos que, tenerlo siempre, arriba, no sé si le gustaría, caminar afuera del país, una vez más, pero, cuando encontramos a IMSA, estaba siempre muy fuerte. Mucha gente que me sigue, es Insa de Schumacher, te pido una referencia, de quien has compartido tanto tiempo. ¿Sí? Mucho tiempo, pista. Muchos recuerdos. ¿Sí? Muchos recuerdos. Muchos recuerdos. Muchas gracias, un gusto conocerte. Gracias. Gracias. Amor salvaje, como una selva tropical, nos incendiamos, y en un instante, sin saber que no dejamos, ni una ramita de ilusión, para después. ¡Suscríbete! 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 Vidrios Hilario, 40 años de servicios, vidrios, DBH, Blintex, laminados y policarbonato, tarjetas de crédito y débito, trabajos a domicilio en toda la zona. Vidrios Hilario, te invita a conocer sus nuevas y propias interacciones, en Avenida Molina 334. Bouvierta Distribuciones, 1540-01-13, Fraschiri 866, quesos, fiambres dulces, bebidas comestibles, Irolay, Paladini, Playadito, Nueve de Oro, Los Calvos 42, Pozo, Aceite Natura, Bouvierta Distribuciones, 1540-01-13. Sionca Barcos, Motor Shop, Motos, Bicicletas, Indumentaria, Motos, Multimarca y Agente Oficial Gilera, Amplia Financiación, Tomamos tu usado, Bicicletas, Scott, Orbea, Top Mega, Indumentaria para viaje, Motocross, Ciclista, Servi y Reparación de Motos y Bicicletas, Simón Cabarcos, Motor Shop. Un auto de carrera puede ir de 0 a 100 en 3.1 segundos, una motosierra hecho, lo hacen 1.2, caballeros, Todo Moto Barrecifes está en su clásica esquina de Doctor Marlacino y Moreno. Todo Moto Barrecifes es variedad en repuestos y accesorios de motos. Todas las marcas y modelos, también lubricantes, cascos, trabajamos con tarjetas de crédito y débito. Sábados de 9 a 13.30, Todo Moto Barrecifes en su clásica esquina de Doctor Marlacino y Moreno, con toda la variedad que ya conoces en repuestos y accesorios para todas las marcas y modelos de motos. Ahora la charla con Matías Canapino, un joven que ya es una variedad mágica, una promesa, pero tiene mucho camino por recorrer y mucho éxito por lograr, seguramente ha demostrado sus condiciones. Hablamos sobre la victoria, sobre su presente, diferentes temas que abordamos en la charla con Matías Canapino. Bueno, Matías, gracias por recibirnos. Felicitaciones, llegó la tan esperada victoria. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fer? Gracias a vos por acercarte. Sí, llegó nuestra primera victoria en el TC Pista, en la CTC, así que muy contento. Bueno, ¿cómo ha sido el día después? Imagino que se nota la repercusión que tiene esta categoría, el ambiente del TC, ¿no es cierto? Sí, la verdad que una repercusión muy grande. También fue una carrera, más allá de lo deportivo, fue muy emocionante. La gente me ha transmitido esa emoción también. Y, como voy a decir, mucha repercusión, que es una carrera y una categoría que hoy en día a nivel nacional es de las primeras. Bueno, en tu caso más allá, que fue una gran victoria, por supuesto que el ambiente tiene presente lo que ha pasado con ustedes, lo de tu papá, por supuesto, que imagino que es la principal persona a la que le dedicás esto, ¿no? Y que estaría orgulloso de cómo vení evolucionando primero y de que llegues a la tan esperada victoria, ¿verdad? Exactamente, sí. Nada, por eso te decía que fue no solo en lo deportivo, sino con lo emocional algo muy fuerte, un golpe anímico muy lindo, algo que le pude dedicar a mi viejo, que tenía ganas de hacerlo. Así que, nada, esto nos impulsa a ir por más. Yo recuerdo de chico que, bueno, conviste en kart y nos hablábamos hoy, probaste el Fórmula, ibas con tu papá a las carreras siempre, esto te gustó más allá de subirte al auto, te gustó siempre el ambiente y, bueno, lo has acompañado siempre. Sí, 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 siempre. De muy chiquito. De chico, de chico, las fotos de ya con un año en los autódromos. Sí, sí, o sea, el automovilismo es una pasión, una forma de vivir para mí. Y, nada, siempre lo hice de cerca, mi viejo fue siempre quien me guió y me enseñó muchísimo. Bueno, y era su objetivo que estuvieran ustedes dos en la actividad teseísta, Agustín Tesebo, Tesepista, que pudieran compartir el fin de semana, este era su objetivo, lo que hoy se está dando, ¿verdad? Sí, la verdad que ese era un gran sueño de mi viejo a cumplir. Bueno, hablemos de la carrera. Ya desde el sábado quedó claro que había un gran auto, que era un gran candidato, una linda serie, intentaste, estuviste viendo hasta el final, no sé si se podía dar la victoria. Y una final en la que llegaste rápido a la punta, Matías. Sí, ya en la serie habíamos tenido una muy buena clasificación, quedando cuarto. Y en la serie lo rectificamos, cuando lo corrí bien de cerca a Kevin, con un muy buen ritmo, me di cuenta que si en la final administraba el auto y corría con la cabeza, iba a ser un serio candidato. Y así fue, se queda Facu en la primera vuelta y en la sexta vuelta lo logró pasar a Kevin, ya había logrado administrar bien el auto y sabía que en el primer sector era más rápido. Y bueno, aproveché una lévida de cola de Kevin para poder ser el mejor pisado de la G1. Sí, sí. Tenés la victoria que te invita a poder ser campeón y los puntos que te estarían dando para entrar en esos tres últimos minutos, ¿verdad? La última fecha. Sí. ¿Cambió la historia para vos? Por supuesto que uno ahora se ilusiona y sueña con poder ganar el campeonato, pero hay que ser realista. Mi primer año en la categoría, recién vamos tres carreras con el equipo, hemos tenido muy buenos resultados. Y ahora cargamos los 20 kilos, que no es poco, es mucho, pareciera poco decirlo, pero se nota muchísimo en el comunismo, se siente mucho. Más en los circuitos que vienen, como pueden ser Viedma y San Juan. Pero bueno, creo que Viedma va a definir quiénes son los que realmente van por el título y si nos va bien, vamos a trabajar con todo para poder lograrlo. Sí, ya que se dé o no, vos decís, la primera temporada, el hecho de tener esa posibilidad, bueno, ya creo que genera una expectativa extra, ¿no? Exactamente, que hoy nos tengan como uno de los candidatos a pelear por el título, ya es muchísimo, muchísimo para nuestra primera temporada, como lo hemos hecho. Nada, como te digo, superamos los objetivos de este primer año. Bueno, hubo cambio de equipo, de auto, la marca era misma, seguís con los motores de Luis Minervino, estás con el equipo Sporting, con Tergio Pols, que Agustín ha estado tanto tiempo, ¿no?, en el Tour Day. Exactamente. Para que la gente tenga la referencia, lo que cuento esto. Nunca es fácil cambiar de auto, mucho menos de equipo, así que este proyecto con Sergio y con todo el equipo era al 2022, hacer estas 5 o 6 carreras de experiencia, de uno conocerse con el auto, de poder desarrollar el auto. Y hoy nos encontramos con que en la tercera ya ganamos nuestra primera carrera y que tenemos un gran nivel. Vamos allá de cambiar de equipo, de auto, me parece que hay una propuesta de Pols, una apuesta, digamos, a vos como equipo, es un hombre que, bueno, que irá avanzando con jóvenes pilotos como ha hecho con otros pilotos en su momento, ¿no? Totalmente, totalmente. La verdad que desde el primer día que Sergio nos trajo esta idea, este proyecto, no dudamos, no dudamos porque sabemos el equipo que tiene, la calidad de gente que tiene en su equipo y toda su experiencia aquí va a ser fundamental para mi carrera deportiva. Mati, el relato de Marcelo Vivo, tu carrera ha sido uno de los últimos, lamentablemente nos ha dejado ayer y bueno, quedarán en recuerdo que uno de sus últimos relatos fue justamente tu primera victoria, ¿no? Y ojalá vengan muchos más. Esta va a ser recordada, bueno, por todo el, no solamente por vivo, por todo el contexto tuyo, emotivo y porque la primera victoria siempre se recuerda, ¿no? Es muy esperada. La verdad que sí, ayer lamentablemente nos dejó Marcelo Vivo y como bien decís, uno de sus últimos relatos fue uno con un relato muy emocionante, lo voy a recordar siempre, ya me emociono, por más que hayan pasado tres días nomás. Sí, bueno. Así que nada, mis condolencias a toda su familia en este duro momento y para todo el automovilismo que este año ha sufrido mucho. ¿Te vas al súper? Estás en el equipo Chevrolet, ahí cumpliendo una función, acompañando a Agustín y el equipo, ¿no? Así es, ahora seguramente en un rato partamos para Rosario, con Guillermo, con Setti y a Agus para ya estar de cerca abierto el fin de semana. Tenemos con la voz para Chevrolet, siempre ahí, con la radio, a veces o siempre, no sé, cumpliendo funciones, ¿verdad? Totalmente, totalmente, ayudándolo a Agustín en lo que pueda, en el equipo, estando con la radio de él durante el fin de semana, en carrera, así que nada. Se complementan en ambas categorías. Totalmente, totalmente. Tanto en lo que es el TC como en el súper y eso es importante, ¿no? Sí, sí, yo esa función ya la he cumplido con Agustín en 2019 y el año pasado y este año, bueno, al compartir un fin de corriendo no lo puedo hacer en el TC, pero no me puedo sumar a hacerlo en el súper. ¿Te hablaba mucho por la radio, te daba tranquilidad o no podía hablar por la emoción en la carrera de TC? No, sí, me iba informando la cantidad de vueltas que quedaban, la diferencia que traía con Kevin para uno poder ir administrando y sabiendo que no había que arriesgar de paso. Muchas gracias por recibirnos y, bueno, seguir creciendo y disfrutar ahora este gran presente que, bueno, no se da siempre saber lo difícil que es el automovilismo, así que a disfrutar este momento tan lindo que estás viviendo. Totalmente, todo fue a base de mucho esfuerzo y nada, agradecer a todo el equipo Sporting, Sergio Polsi, a todos los chicos acá del taller de Arrecifes y, por supuesto, a todos los arrecifeños que siempre se hacen fuerza en cada carrera. La recomendación, siglo VAT, la batería, 45, 45, 23, barrio San Esteban, el asesoramiento, el control, el servicio, tiene que arrancar el auto. Recuerde, siglo VAT, barrio San Esteban, agéndelo, 45, 45, 23 y todo el servicio que usted necesita en baterías y también extintores, matafuegos en este caso. Autoservicio Don Luis, todo al alcance de su mano, en un solo lugar, supermercado, carnicería y frutería, por supuesto, los mejores precios. Autoservicio Don Luis, Irlanda, 857, 45, 2711, envíos a domicilio sin cargo. M. Petri Náutica Arrecifes, servicio especializado, lubricantes, accesorios, náutica, motores fuera de borda, productos de fuerza, financiación con TNI. Agente oficial exclusivo, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, M. Petri, Arrecifes, Ramallo. M. Petri Náutica Arrecifes, Ramallo. M. Petri Náutica Arrecifes, Ramallo. Automotores te invita a conocer su local de exposición y ventas, ruta 8 y 51, teléfono 45, 44, 58. Automotores nuevos y usados, todas las marcas en cero kilómetro. Ampliar financiación con TNI hasta 60 meses, cotizamos su usado. Rutas 8 y 51, José Luis Burlano Automotores. Lubricentro Finish, Marlacino 118, camino al balneario Cambio de aceite y filtro, toda la línea de lubricantes, envasados y de tambor Refrigerantes, accesorios, también reparación de levantavidros y cristales Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y débito Lubricentro Finish, Marlacino 118, camino al balneario Bueno, y ahora le damos lugar al carpi, las pruebas de Chacabuco el fin de semana Fundamentalmente la charla con los pilotos de nuestra ciudad que han estado probando Que no son todos los que comen, algunos no han probado pero también estarán convirtiendo el próximo fin de semana Hola Mario, volviendo a Chacabuco en este caso con un circuito nuevo, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola Fernando, buenas tardes, sí, la verdad que sí, un circuito nuevo Así que vinimos a probar y a ver cómo estamos funcionando Bueno, ¿qué te ha parecido el circuito en cuanto al dibujo, en cuanto al estado del mismo Mario? Sí, hoy está un poquito poseado pero el dibujo es lindo, es muy técnico, hay que manejar Pero yo me aseguro que para la carrera se va a acomodar el piso, lo van a acomodar y va a estar en óptima condición Bueno, como en el karting hoy han hecho muchos cambios, no fueron necesarios tantos cambios Mario Sí, vinimos por unos cambios que hicimos y bueno, en la primera etapa quedamos en el séptimo Y ahora en la segunda pudimos quedar con el uno, así que bien, vamos mejorando Bueno, le encontraste la vuelta entonces, el karting y el circuito Sí, sí, sí Sobre todo el circuito que tuvo cambios, ¿no? Sí, igual el circuito es muy técnico, entonces digamos, agarrándole la mano yo calculo que ya medio que ya lo tenemos Así que vamos a estar bien Bueno, quedan pocas fechas, hay que defender el uno, lo que resta del año Mario Sí, sí, vamos a tratar de andar todo lo mejor posible, en Carmen no pudimos andar bien Pero bueno, a esta venimos a ver si podemos llevarla a la victoria ¿Qué pasó en Carmen Mario? ¿Cuál es el balance? ¿Fue doble fecha la de Carmen? Sí, fue doble fecha y bueno, en la segunda, en la primera fecha quedamos cuarto Y en la segunda se rompió la corona, así que llegamos octavo como pudimos Así que bueno, perdimos los cuantos puntos del campeonato, así que bueno, hay que tratar de remontarla ahora a las fechas que quedan Y bueno, tratar de pelear hasta llegar a la última con chance de ser campeón La chance está, naturalmente, hay que abonarla con puntos ahora Obviamente que la carrera hay que correrla, todavía falta mucho, así que bueno Venimos con todas las ganas y bueno, vamos a tratar de pelear lo más alto posible Seguro, gracias Mario Gracias a vos, Fernando, y bueno, dejame agradecer a Oscar, el motor y bueno, a PMK A Santiago, al hermano de Oscar, que la verdad que me da una mano terrible Bueno, y a toda mi familia que me apoya en esto A Julio Cueva, a Arretrac, al CARE culoetano Y bueno, y a toda la gente que siempre está con nosotros, me da una mano Y bueno, esperemos revertir la situación de Carmen Areco y poder llevarnos el triunfo para ti Bueno, Hugo, gran presente en el CARE, tiene un problema en Chacabuco, pero gran temporada Viene siendo para vos, ¿cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes, buenas tardes, esperando vos y todo lo bien Sí, sí, venimos, gracias a Dios, venimos bastante bien encaminados Encontramos el rumbo, así que bueno, disfrutamos el momento Aquella victoria en Pergamino y después se repite en Carmen Areco Sí, sí, una muy bien de victoria en Pergamino, peleada con Acosta Y bueno, después en Carmen Areco, clasificamos segundo A Murcia Miquita de Ciudad, que fue el problema Y bueno, tuvimos, largamos la suerte, tuvimos la suerte de largar adelante las dos finales Y las pudimos ganar, así que bueno, estamos más que contentos En concordes con todo lo hecho hasta ahora, con el equipo que Con grandes chances de campeonato, falta poco, momento de, bueno, sumar bien Que todo siga a su curso positivo, digamos Sí, sí, tal cual Y a poca fecha Faltan cuatro fechas Y una última con puntaje doble Pero bueno, ya no tenemos la, no sentimos la presión de tener que ganar Ya ganamos Te sobra mi victoria Y ojalá que venga alguna más, ¿no? Mientras no tengamos cargadito Claro, pero hacía falta una y vos ya tenés tres Sí, no, no, bien, bien, estamos bien Y bueno, arrimamos muy bien en el campeonato, estamos prendidos de lleno en el campeonato Estamos cuarto a cuatro puntos de la punta Tal es así que primero, perdón, segundo y tercero están empatados Y yo estoy a dos puntos de ellos, así que bueno, estamos, estamos muy bien Estamos bien terminados Esperemos seguir por esta, por esta racha Y bueno, por esta senda que venimos haciendo las cosas bien Y bueno, los resultados están a la vista ¿Cómo anduvo la prueba hoy? ¿Cómo anda la prueba hoy? ¿Cómo te encontrás acá en Chacabuco, vos? Mirá, hoy en realidad vinimos más que nada a conocer el circuito Un trazado nuevo que no lo conocía Que había guiado acá Venimos con el motor de probar Y con comas viejas De dos años Comas muy, muy viejas Así que bueno, dentro de todo tampoco tuvimos tan mal Y estuvimos a Sexto, a seis décimas De la punta Así que bueno, ahora vamos a ver si tocamos algo nuevo Y esperamos un poquito más Pero bueno, ya te digo más que nada Vinimos a encontrar, a buscar la puesta a punto del chasis Para la carrera Y yo a conocerme y a adaptarme al trazado nuevo Que realmente está muy lindo El dibujo me gustó Me gustó Miren por ahí, está un poquitito pichado Pero bueno, seguramente en la semana eso se va a corregir Así que para la carrera va a estar en excelentes condiciones No hay duda de eso Otro circuito que se suma Más importante que tengan Variedad de circuitos Ustedes para transitar durante el año, ¿no? Sí, sí, tal cual Inmediatamente cerca a todos En el caso nuestro, bueno Más lejos que tengo Están 80 kilómetros Tampoco tanto Y sí, yo creo que con otros cuatro circuitos Ya estaríamos en condiciones de decir Que tenemos cuatro muy buenos circuitos Para poder ver el calendario de PKN Así que bueno Vamos a ver lo que pasa el año que viene Andamos en sponsor hoy Con un pequeño Sí, bueno ¿Puede haber otro piloto más? No, nos vino a visitar Es un semillero Que no se corta por suerte, ¿no? Exacto Nos vino a visitar un sponsor ¿La gente de Máxima? La gente de Máxima Y bueno, está con el nene El hijo de Diego Está con muchas ganas de sumarse Así que bueno Vi que por ahí andaba Hablando ya muy firmemente Con Maxi Cámara Por un MSK Así que bueno Si Dios quiere Pronto lo vamos a sumar Un piloto más Con la estructura de De la pudería Tesoro Y un piloto más de Recifo Claro, no se corta más El semillero Qué suerte Qué suerte Sí, gracias El semillero la recibe Sí, seguro Bueno, Hugo, gracias Muchas gracias No, no, gracias a vos Fernando por estar siempre presente En cada evento que estamos Y que poden venir siempre Y bueno, un agradecimiento a todos A todos mis sponsors Y obviamente a A Oscar Tesoro A Chunca Y a Facu Y a Chasis Que siempre hacen Hasta lo imposible Para poder estar adelante Y funciona siempre Gracias Nico, gusto verte Acá en Chacabuco ¿Cómo anda esta prueba? ¿Cómo estás? Buenas tardes Fernando, buenas tardes ¿Cómo te va? Bien Y acá estamos Viendo, conociendo la pista Que la verdad que nunca habíamos girado Y bueno Queríamos aprovechar Antes de la carrera Que estas pruebas son oficiales De venir a girar un poco Para no venir tan perdidos Se pueden medir con otros pilotos Hacer una buena evaluación ¿No? Hacer una prueba De la categoría Claro Pasa por ahí La idea Es esa Viste Por ahí Poder entreverarnos Para poder disfrutar Y bueno Estas pruebas son muy importantes Para nosotros Ya que no Que no tenemos Cero conocimiento De lo que es la pista ¿Qué te pareció que la pista? Es nueva Pero bueno Vos no te acordás nunca acá La pista El trazado es muy lindo La verdad que está muy rota Que por ahí Algo que Que se acostumbra A vivir acá En Chacabuco Pero bueno Será cuestión De por ahí La trabajen un poco Para Para que no se ponga tan engorroso Porque la verdad que Está Está bastante difícil ¿El karting bien? ¿Funcionó todo bien? La verdad que bien Hicimos unos cambios importantes Para ver si tenemos alguna mejora Andamos con el motor de prueba Pero La verdad que Viene comportándose Por ahora hasta ahora Bien Muy bien Bueno Hoy con tres karting En el equipo Sí En el Ruse Med El Ruse Med Car Casualmente los chicos Los mecánicos Los mecánicos del Ruse Tu hermano Mi hermano Y Lautaro Que bueno Hoy pudimos estar presente Justo que no hay carrera Y eso Pudimos estar presentes los tres Así que Disfrutando de la tarde Y estuvo la carrera pasada Bellazzi en el equipo Sí, sí Gianluca Gianluca Bellazzi En la Prejunior En la Prejunior Que sigue ahí Ah, va a seguir Solamente que este fin de semana Tenían Dañado una salida Así que no Por eso no probó Estar presente Claro Bueno Nico Muchas gracias Que sea con éxito La carrera En una semana nada más Acá en Chacabuco Fernando Muchísimas gracias A vos por siempre estar Gracias Amor salvaje Como una selva tropical Nos incendiamos Y en un instante Sin saber Que no dejamos Ni una ramita De ilusión Para después Pauno M. Cabarco Motos Ruta 8 kilómetros 174.500 Agente Oficial Veneli Motomel Keller Beta Sontes TBS CFMoto Servi Oficial UTB Motos Cuatriciclos Indumentaria Todas las tarjetas de crédito Financiación Con DNI MK Barco Motos Con salón De exposición Ventas Y servicio oficial En Avenida Rubén Y de Palma 828 Sobre la ruta 8 kilómetros 174.500 Tapas Aveger Manteniendo la tecnología Adquirida en estos años Tapas Aveger Manteniendo la tecnología Adquirida en estos años Incorporan nuevos servicios Adecuados a las necesidades del momento Soldaduras Rectificados Y armados de tapa Recambio Y nuevas Amplia variedad En repuestos para tapas de cilindros Tapas Aveger Dos generaciones de servicios Un auto de carrera puede ir de 0 a 100 en 3.1 segundos Una motosierra hecho Lo hace en 1.2 Caballeros Enciendan sus motores Motosierras hecho Power on And on Representante Representante de Narcifes Rectimec 2T 4T Ruta 8 y 51 Teléfono 45 3850 2478 52 2178 Rectimec 2T 4T Sionca Barcos Motor Shop Motos Bicicletas Indumentaria Motos Multimarca Y agente oficial Yilera Amplia financiación Tomamos tu usado Bicicletas Scott Orbea Top Mega Indumentaria para viaje Motocross Ciclista Servi Reparación de motos y bicicletas Simón Cabarcos Excelente oportunidad Vivienda familiar Dos dormitorios Baño Antebaño Living Cocina Comedor Lavadero Quincho Parrillero Garage para dos vehículos Parque Muy buen mantenimiento En Tod Consulta Juliana Ortiz Negocios Inmobiliarios Ectecman 774 2478 51 93 00 1176 metros cuadrados Inmejorable Oportunidad Belgrano 53 Tod Vidrio Hilario 40 años de servicios Vidrios DBH Blintex Laminados Policarbonato Tarjetas de crédito Y débito Trabajos A domicilio En toda la zona Vidrio Hilario Te invita a conocer Sus nuevas Y propias Interacciones En Avenida Molina 334 Nos siguen Seguramente A través de nuestro Noticiero En el canal Local Tarrapando Noticias Por LBA 99 El día La página LBA99 .com.a Nuestra página Cundacampiones.com Allí está nuestro canal De Youtube Con los programas Televisivos Allí hablamos De lo que sería En el Colón Para los autos Próximos Fin de semana Transmitimos 13 de la tarde El sábado Por LBA Pero aquí Seguimos hablando Del karting Convertimos imágenes Y notas Con miras a la carrera De este próximo Fin de semana Por parte del karting En este Remosado Circuito Bueno La gente del karting Prokart Que salía a pista Esto es Chacabuco Nuevo dibujo En cuanto al circuito Buenas instalaciones Trabajo en el piso Que tienen que seguir Trabajando seguramente Allí andaba Bocha Viola Visitando al equipo De Chunca Tesore El equipo de La Violeta Felipe Benati Y su gente Estabuco Leoy Con Chunca Tesore Y claro La gente de Prokart Bueno Tratamos de mostrar El circuito Con nuevo dibujo Con trabajos en el piso Para mejorarlo Y también mostrar Las instalaciones Bueno Hasta la bicicleta Llegó el equipo De Ruz Medcar Isidro Nicolás Puchik Y el piloto De Pergamino De Urquiza Que se ha sumado Al karting Bueno Allí está El equipo De los hermanos Puchik Allí nos saluda Alan Albarracín Piloto de La Violeta Que alquiló su karting Y probó este karting Que estamos viendo Un chasis PBK Nuevo Eugenio Lizalde Que le facilita El karting A Gustavo Ariscurre A su motorista Hola hola Nos saludan Ariscurre De 9 de julio Los karting De la categoría De la categoría Máster 150 Ariscurre Señor Lizalde Los hermanos Puchik Mario Acosta En las pruebas En las pruebas libres Del día Domingo pasado A pruebas comunitarias Estamos viendo Girar la categoría Escuela Del karting Siempre digo Que en buena hora Que sea la categoría Escuela Y también la categoría Per junior Esto es el semillero Los pilotos Que se ven sumando Que vienen aprendiendo Dentro de esta actividad Una buena cantidad De karting Muchos karting Realmente Buena prueba Se hizo en Chacabuco Fundamentalmente Para conocer El nuevo dibujo Del trazado de Chacabuco Y el estado del piso Leo Tomas Con el bus antiflama Piloto de karting Dirigente Fundamentalmente La gente De La Violeta La familia Roldán Un abrazo grande Para ellos La chicana Deyer la casilla allí Y allí estaba La gente que toma tiempo Vimos a Benati Vemos a la gente Del equipo Ruz Vemos a Isidro Vareci Bueno Johnny Gastaldo Y su papá Estaban tomando tiempo Es verdad Los chiquitos De la categoría escuela Para eso otra vez El pequeño Isidro Vareci Saludos para él Y para su papá Con quien nos encontramos En las pruebas De Chacabuco El fin de semana Un pequeño Ganan a subirse al karting Se prepara Isidro Puchic Y convertimos las notas Bueno Eugenio Nuevo circuito En este caso Chacabuco ¿Cómo estás? Buenas tardes Hola Fernando Buenas tardes ¿Cómo andás? Un circuito nuevo Para todos La verdad que Muy lindo Diferente al anterior Y un poquitito Más rápido Conocías el anterior Naturalmente No claro Sí El anterior Hemos corrido Varias carreras En los campeonatos anteriores Así que Pero bueno Era muchísimo más chico Mucho más trabado Está lindo Es amplio Y un dibujo diferente Bueno ¿Y cómo se comporta En cuanto al piso Que antes estaba complicado Ahora se ha logrado mejorar? Sí, sí Antes Se juntaba mucha tierra Volaba mucha tierra No se limpiaba Bueno El piso Mejoró un montón Creo que lo hizo el Boche O sea que La tiene clara en esto Y mejoró un montón En algunas partes Se descascaró Pero yo creo que Para la carrera Lo van a acomodar Bueno ¿Cómo anduvo el kart Y cómo anduvo en sí La prueba para vos Más allá del circuito? Gracias a Dios Mejoramos Anduvimos adelante En casi todas las tandas Así que Tercero Segundo Segundo Tercero en la senior Cuando salimos Que eso es muy bueno Y bueno Lo vamos encontrando a poquito No está faltando Pero lo vamos a encontrar Hay expectativa entonces Sí, sí No está fácil el kart Está muy competitivo Está muy competitivo Hay expectativa Pero bueno Somos 10 o 15 De los 40 Que andan muy parejo Y se pone difícil Hay que estar muy finito Y bueno Pero lo importante Es que estamos adelante Como antes Y bueno Encontramos un poquitito El ritmo Que lo habíamos perdido La carrera pasada No fue mala Pero tuviste un toque Bastante importante Que bueno Terminaste complicado Con la pierna La carrera pasada Sí Venía primero Y faltando media vuelta Me hacen hacer un trombo Y bueno Venía mucho atrás Y uno me agarra de costado O sea que Quedamos en el hospital Con bastante hielo Y bueno Algunas placas Para ver si no tenía nada El codo Que me pegó el motor Y bueno Por suerte nada Y bueno Pudimos largar la segunda final Y llegar segundo Pero ya andaba bien Pero ya andaba bien El karting Que yo quiero Ya andaba bien Faltaba un poquitito De contundencia Pero ya andaba bien Y bueno Lo vamos encontrando a poco Segur Como te dije Ofeño gracias Buena carrera dentro de una semana Cancha Cabuco Bueno gracias a vos Fernández Bueno dejame mandarles saludos Al equipo de Viola Gustavo Gariscurro Por los motores A vos porque siempre Me he donado nota Julia Bautista De Santiago Que también me hacen Trasquete un amigo A probar hoy Aparte de tu hermano ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Sí Vinimos aprovechando El fin de semana Que tenemos libre de TC Así que acá estamos Esperando una vueltita A ver si podemos estar presente El fin de semana que viene Los dos están en el ROOP MED Claro Depende cuando no hay TC Pueden disfrutar de karting Claro, claro Estamos juntos En el ROOP MED Y bueno Estamos juntos también En el ROOP MED CAR Así que bueno Vamos a aprovechar A ver si Vamos a darle un pulgo Ya que tanto tiempo Hemos estado parados Así que Vamos a tratar De hacer todo lo que sí Bueno Si vos te lo han modificado A Chacabuco Han trabajado Porque yo que es nuevo Seguramente Sí Yo no sabía Donde estaba el circuito Bueno No sé todavía Pero bueno Nada Vamos a dar un par de vueltas más Y vamos a dar algo en claro A ver si Si podemos Pelear un poquito ahí Adelante Bueno Aquí dice el compañero ¿Cómo te va? Buenas tardes Bueno Buenas tardes ¿Catamos? ¿Catamos? ¿Cómo dieron estas vueltas? ¿Qué pudiste dar? Ya tuvimos dos tanditas La verdad Hacía mucho Nos girábamos Ya veníamos acompañando Los chicos Anico e Isidro Así que decidimos Venir a probar Para tener un parámetro Para lo que resta del año Y poder venir a correr las próximas Ah, idea correr La idea es correr La idea es correr pero bueno Claro, sí, por supuesto Depende que no coincida la fecha con la carrera O depende del funcionamiento El equipo con Isidro y con Nicolás Con el equipo de Roscar Con Nico, Isidro Todos los chicos Bueno Y hoy bien ¿Te vas adaptando? ¿Qué te pareció? Estamos en una actuación media rápida Furiosa Porque Hacía mucho Nos girábamos Y No conocíamos ningún circuito De la zona Nada Así que estamos Arrancando de cero Digamos ¿Vos corrías en Cartilante? No, no, no No, por eso Tierra nunca Tierra nunca Así que estábamos Todo nuevo Recién arrancando Acá con los chicos Claro Bueno, muchas gracias Ustedes Muchísimas gracias Arrecifes repuestos Autopartes Lubricantes Frenos Suspensión Dirección Baterías Distribución Nos especializamos En Peugeot Citroën Y Chevrolet Pero atendemos Todas las marcas También Consultarnos por motores usados Con garantía Arrecifes repuestos Atención por pedidos Y consultas Exclusivamente Al 2478468817 De paragolpe a paragolpe Lo que necesites Para tu auto Arrecifes repuestos Autoservicio Don Luis Todo al alcance De su mano En un solo lugar Supermercado Carnicería Y frutería Por supuesto Los mejores precios Autoservicio Don Luis Irlanda 857 452711 Envíos a domicilio Sin cargo Lubricentro Finish Marlacino 118 Camino al balneario Cambio de aceite Y filtro Todas las líneas De lubricantes Envasados Y de tambor Refrigerantes Accesorios También Reparación De levantavidrios Y cristales Trabajamos Con todas las tarjetas De crédito Y débito Lubricentro Finish Marlacino 118 Camino al balneario José Luis Purlano Automotores Te invita a conocer Su local de exposición Y ventas Ruta 8 y 51 Teléfono 45 44 58 Automotores nuevos Y usados Todas las marcas En 0 kilómetro Amplia financiación Con DNI Hasta 60 meses Cotizamos su usado Ruta 8 y 51 José Luis Purlano Automotores Tiene que arrancar el auto Tiene que funcionar la batería Tenga en cuenta Recuerde CicloBat Mis amigos de CicloBat Están en Bar de San Esteban Su teléfono es 45 45 23 El servicio Postventa El asesoramiento El control Todo lo que requiere Y naturalmente La variedad de baterías Para el auto particular Transporte O para la empresa También Recuerde CicloBat Hidráulica Macellari Intendente Blanco 1006 Villa Sanguinetti Reparaciones Servicios Repuestos Vente y reparación De direcciones hidráulicas Para todo tipo de vehículos Hidráulica y servicio Para el agro y transporte Equipos hidráulicos Repuestos Flexibles hidráulicos Baja, media, alta presión Servicios y mantenimientos A las industrias Hidráulica Macellari Reparaciones Servicios Repuestos Intendente Blanco 1006 Villa Sanguinetti Por último El saludo a todas las mamás A la mía También naturalmente El próximo domingo Es el día de la familia Es el día de la madre El día de la familia Porque la madre Es la figura central Naturalmente Que reúne a la familia Y en anticipo Mañana En 10 horas En cuna De campeona retro Vamos a recordar A Marcelo Vivo Periodista Relator La voz del Tc Tras la televisión Pública Relato oficial Que nos ha dejado Hace un par de días Vivo estuvo en Arrecifes Tenía familia aquí O raíces aquí Su madre Era Poggio Vivió aquí en nuestra ciudad Desde muy jovencita Estuvo aquí Organizando la competencia De autos a escala Y también vamos a compartir Carreras del Indy Car Cuando corrió Norberto Fontana En la temporada 2000 Y justamente Marcelo Vivo Era el relator Junto con El ex piloto Jorge Keklin Quien alguna vez Corrió en la Fórmula 2 Con un auto Luis de Palma El peruano Keklin Bueno es parte De lo que verán Mañana a 10 de la noche En cuna De campeona retro Feliz fin de semana Y feliz día A todas las mamás I've paid my dues Time after time I've done my sentence But committed no crime And bad mistakes I've made a few I've had my share of pancakes I've kicked in my face But I've come through And the people go On, 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 on We are the champions My friends And we'll keep on fighting Till the end We are the champions We are the champions No time for losers Cause we are the champions Of the world